Bueno chicos, ahora vengo. Voy a pescar arena. Pero Jerry, no se puede pescar arena del mar. Ah, ¿no? Miren esto. ¡Godzilla del 98 no es una mala película! A ver, antes de que empiecen a desuscribirse en Mazda, tampoco estoy diciendo que sea una buena película. Definitivamente no es una buena película. Pero luego de pasar días enteros leyendo e investigando sobre esta película, y luego de un video completito dedicado a toda la ruta que llevó a sus orígenes, creo que siento lástima por el pobre de Scylla. Quizás estoy empezando a mostrar síntomas del síndrome de Estocolmo. Godzilla fue un proyecto de 6 años que sufrió cambios tan radicales que la historia con la que empezó no tiene absolutamente nada que ver con el producto final. Y honestamente, es algo que se me hace interesantísimo, así que van a tener que escucharme hablando de todo esto. Quiero agradecer especialmente a Kid Iken, quien realizó una investigación extensiva de toda la historia de esta producción, todo recolectado en su página de Sci-Fi Japan. Sus cuatro artículos titulados Godzilla Unmade serán la fuente principal de información para este video, y créanme cuando les digo que apenas vamos a tocar la superficie. Les recomiendo altamente que visiten su sitio y lean la historia completa por su cuenta, realmente vale la pena. Está lleno de entrevistas, citas y datos muy interesantes además de la historia principal. Por mi parte, vamos a lo que te truje, chencha. Esta es la saga del Godzilla de los noventas. ¿Recuerdan a Henry Sopperstein? El señor que les dije que sería importante más tarde. Luego de haber trabajado íntimamente con Toho en los sesentas y conseguir la licencia a Hanna-Barbera para usar a Godzilla en los setentas, Henry Sopperstein tenía un sueño. A pesar de que Godzilla ya llevaba varios años lejos de las pantallas grandes de Norteamérica, su presencia en la cultura popular sobrevivía gracias a las licencias de Sopperstein. Tan solo en los noventas ayudó a Marvel, Dr. Pepper y Nike a realizar los contratos de cómics y publicidad con Toho respectivamente. Mientras Godzilla continuaba con la era Heisei en Japón, en Estados Unidos los niños lo conocían gracias a su pelea con Charles Barkley. Pero su deseo más grande con la marca de Godzilla era el de tener una película hecha en Norteamérica. Y luego de 10 años de negociaciones, finalmente obtuvo la bendición de Toho. Sopperstein les encomendó el proyecto a los productores Scotty Woods y Robert Fields. Ambos eran fans del concepto de Godzilla, reconociendo su potencial anti-guerra y sobre el poder nuclear. Al presentar su idea a Sony Pictures, los ejecutivos no estaban tan emocionados como ellos acerca de la película, creyendo que el concepto tenía demasiado camp, o sea, elementos ridículos, para ser tomado en serio. En un intento desesperado por conseguir la luz verde, Woods, portando lo que de seguro eran 30 kilos de huevos, decidió saltarse a todos los ejecutivos e ir directamente con Peter Goober, quien era el CEO de Sony Productions en esos momentos. Y para su sorpresa, la respuesta de Goober fue un rotundo... ¿Godzilla? ¿El monstruo que escupe fuego? ¡Claro que sí! Y con la luz verde, Goober asignó a Godzilla para producción en los estudios de Tristar. El sueño de Sopperstein se acercaba peligrosamente a hacerse realidad. Ahora, no se alarmen. No voy a seguir metiéndome tanto en la minucia de las negociaciones. Sé que eso es algo que no les interesa tanto, pero quería al menos contarles del rocoso inicio que tuvo Godzilla siquiera para ser aceptado por los ejecutivos. A pesar de la reciente campaña exitosa con Charles Barkley, los hombres de corbata creían que nadie conocía realmente a Godzilla y que cualquier intento de traerlo a la pantalla grande traería tensión negativa por el bajo presupuesto de Toho. Recordemos que Richard K. había creado una imagen de Godzilla en Estados Unidos que difería completamente de la de Japón. Y esta imagen, la de un señor en Botarga peleando con otros hombres en Botarga, sería la que regiría los miedos de los productores al seguir adelante con el proyecto. El caso es que ahora que Godzilla tenía luz verde, Tristar comenzó con el reclutamiento del talento para volver a la película una realidad. Los primeros en atacar esta difícil tarea serían los guionistas Ted Elliott y Terry Rocio. Ambos trabajarían escribiendo La Máscara del Zorro, Shrek y las películas de Piratas del Caribe. Aunque en esos años, sus únicos créditos eran Little Monsters y algunas correcciones al guion de Aladdin. Al principio ellos también tenían dudas sobre la seriedad del proyecto, hasta que se convencieron de que podían escribir algo interesante con el personaje. A continuación les voy a describir un breve resumen de su tratamiento para su versión moderna de Godzilla. Tengan en cuenta que esta idea original no se parece prácticamente nada al producto final. Es como si fuera una película de un universo paralelo. Elliot y Rocio tendrían una bendición en la forma de las condiciones que Toho le mandó a Sony. De hecho, las sugerencias de Toho eran bastante estrictas. En ninguna circunstancia se podía morir Godzilla y quedaba estrictamente prohibido que alguien se burlara de él. Y lo más importante, el diseño tiene que ser algo nuevo, pero no debe desviarse del original. En un lugar remoto de Alaska, un barco está rescatando reactores nucleares que habían sido desechados ilegalmente por la Unión Soviética, cuando de pronto ocurre una explosión de Improvisto. La explosión descubre una caverna en el hielo que parece estar llena de un extraño líquido rojo con negro. El Dr. Keith Jewellin es enviado por el gobierno para investigar el lugar del accidente. Al llegar a la cueva, descubre que el extraño fluido parece ser una especie de líquido amniótico. Pero, ¿qué es lo que está alimentando? Al levantar la vista, el Dr. descubre lo que parece ser una estalactita, solo para darse cuenta que eran las garras de una gigantesca criatura, un dinosaurio perfectamente preservado. De pronto, la bestia abre sus ojos. ¡Está viva! Tras liberarse, Godzilla destruye todo el campamento de los científicos, así como una villa pesquera cerca de Japón. 12 años más tarde, la esposa del científico, Jill Jewellin, es ahora la directora de una organización secreta que busca a la criatura que mató a su marido. Jill está obsesionada con Godzilla, ignorando por completo a su hija y perdiendo los años más importantes de su vida en una cacería de un fantasma. Mientras tanto, un objeto metálico cae al fondo del agua Popka. Parece ser una especie de sonda metálica. Al entrar en una caverna gracias a la corriente, la sonda absorbe una docena de murciélagos. Y unos segundos después, de la sonda salen 12 murciélagos, pero con 3 metros de longitud, quienes proceden a volar alrededor del mundo. Durante estos eventos, Godzilla ha aparecido ya varias veces en otros lados del mundo. Realmente solo buscaba comida, pero la civilización estaba en su camino, provocando destrucción a su paso. Tras una serie de investigaciones, Jill y sus compañeros descubren que el líquido que vimos al principio no alimentaba a Godzilla, sino que era lo que lo mantenía preservado y congelado en Alaska. Los militares deciden utilizar barriles llenos de este líquido para atrapar a Godzilla la próxima vez que aparezca en la costa. La operación resulta ser un éxito, y mientras los militares se llevan el cuerpo paralizado de Godzilla a una base secreta para estudiarlo, vemos cómo los murciélagos secuestran humanos, serpientes, leones y otros animales llevándolos hacia la cueva de la sonda espacial. Al mismo tiempo, uno de los asistentes que acompañaban a Jill en Alaska comienza a sufrir una terrible infección provocada por un microorganismo en el sitio. Con su cuerpo consumido hacia adentro y en su lecho de muerte, la cabeza del asistente se transforma en la de un alien, y a duras penas logra explicarles a nuestros héroes la situación. Resulta que existe una civilización extraterrestre que envía sondas a distintos mundos para crear bestias del juicio final, usando la información genética del mismo planeta que atacan. Pero al mismo tiempo, otra civilización antigua, ya saben, aliens, había diseñado genéticamente a un monstruo para proteger a la Tierra. Así es, Godzilla es un arma creada con los genes de un dinosaurio, y el líquido amniótico era para preservarlo hasta que fuera necesaria su presencia. Pero esta larga escena de exposición llega un poco tarde para los protagonistas, ya que inmediatamente después surge un monstruo de la caverna donde se encontraba la sonda. Con el cuerpo de un jaguar, alas de murciélago y una lengua hecha de serpientes, el grifón surge de las profundidades de la Tierra para comenzar con la destrucción de la humanidad. Conflictuada entre su obsesión por matar a Godzilla y el conflicto inminente, Jill es convencida de que Godzilla debe ser liberado para pelear contra el grifón. Los colosos eventualmente se encuentran en Nueva York, donde llevan a cabo su pelea final. Solo hay un problema, la hija de Jill está también en Nueva York. Mientras Godzilla y el grifón se dan unos buenos madrazos, Jill acelera para rescatar a su hija de todo el caos y la destrucción. La había ignorado por tanto tiempo y ahora iba a perderla por algo que ella misma desencadenó. Mientras tanto, Godzilla estaba teniendo problemas para derrotar al grifón, ya que los militares le habían colocado un collar que le inyectaba el líquido tranquilizador de manera constante. Esto le impedía usar su aliento atómico. Usando helicópteros de combate… Vaya, a los gringos les encantan los helicópteros de combate. Los militares distraen al grifón lo suficiente para que otro equipo le quite el mega collar a Godzilla y literalmente desbloquean su ultra instinto. Previo a estos eventos, Jill había alcanzado a su hija y estaban intentando escapar de un túnel. De pronto apareció Godzilla, pero no les aplastó ni les hizo daño. El túnel simplemente estaba en su paso. Es aquí donde Jill se da cuenta que su venganza contra Godzilla estaba basada en una idea de que había matado a su esposo a propósito, cuando en realidad fue él quien había invadido el hogar de Godzilla. Godzilla no es bueno ni es malo. Solamente intenta sobrevivir y cumplir con su propósito. Ahora en modo Super Saiyajin, Godzilla usa su aliento atómico en el río para convertirlo en vapor, dejando ciego totalmente al grifón. El grifón termina atorado en los cables del puente Brooklyn, y Godzilla arranca sus alas con todas sus fuerzas. Pero justo cuando su victoria parece definitiva, las alas del grifón se regeneran y el monstruo se eleva para realizar un último ataque aéreo contra Godzilla. Con el movimiento final de lucha libre, Godzilla espera que su oponente caiga cerca, lo agarra en caída libre y lo aporrea contra el suelo, arrancándole la cabeza. Godzilla procede a incendiar el cuerpo entero del grifón con su aliento atómico para evitar que este se regenere. El rey de los monstruos finalmente ha vencido. Los militares se preparan para dispararle a la bestia aprovechando que está debilitado, pero Jill cancela el ataque, finalmente perdonando a Godzilla. Desde la orilla del río, Jill y su hija observan a Godzilla alejándose en el horizonte. En mi humilde opinión, este es un ángulo interesante para una historia de Godzilla. Una analogía clara a Moby Dick, la idea de una protagonista obsesionada con derrotar a Godzilla se me hace bastante genial. Curiosamente, Tojo eventualmente dataría una idea similar para su trilogía de Netflix, pero todavía no llegamos ahí. En palabras resumidas, el guión de Elliot y Rocío era una versión extrema de las películas versus de Godzilla, mientras que le daban su propio giro para diferenciarse del original también. Tras una serie de revisiones, el guión fue finalmente aprobado por Tojo y Tristar, y ahora solo faltaba encontrar a un director. Se consideraron varios directores para el proyecto, entre ellos Tim Burton, Joe Dante y un señor, quizá lo conozcan, llamado Roland Emmerich. Naturalmente, cuando se le presentó el proyecto a M.H., su respuesta inmediata fue No, no quiero hacer una película de Godzilla. M.H. fue uno de los primeros directores en rechazar la película en múltiples ocasiones. Cito a su compañero y productor, Dean Devlin. Pensamos, ¿cómo superamos el factor ridículo? Mientras más hablábamos de la idea, más parecía una farsa. Veíamos el chiste, pero no a la película. Y con farsa se refieren a que obviamente Godzilla era un hombre dentro de una botarga y que sus historias eran demasiado ridículas. Sí, Roland Emmerich decía que Godzilla era una farsa ridícula. Roland Fucking Emmerich Tim Burton quedó fuera del proyecto porque los ejecutivos tenían que convirtiera a Godzilla en una comedia dramática como el joven Manos de Tijera. Y James Cameron y Steven Spielberg estaban ocupados con sus propios proyectos también. Eventualmente, el estudio eligió a Jan Devlin para dirigir. Devlin había tenido éxito recientemente con Speed y muchos estudios lo estaban buscando para otros proyectos. Pero el guión de Godzilla le gustó tanto que decidió darle una oportunidad. Solo había un pequeño problema. Ok, habían muchos problemas. Tras el retraso por la cacería de directores, Godzilla ya tenía un año de desventaja y ni siquiera había iniciado la preproducción. Para cuando llegó Devont, la gente de Toho estaba impaciente, así que decidieron dejar de esperar a Hollywood y continuar con sus películas en la era Heisei. Devont quería que su película tuviera un Godzilla espectacular. Quería que fuera un monstruo gigantesco, más grande que un hombre en una botarga. Su intención era usar efectos especiales físicos, combinados más que nada con el CGI, para crear a un monstruo que no se habría visto hasta la fecha. Pero su primer reto era convencer a los ejecutivos de Toho. Todo andaba bien hasta que llegaron al tamaño de Godzilla. A los ejecutivos de Toho no les agradaba la idea de que fuera más grande. Después de todo, ellos estaban acostumbrados a trabajar con los límites de las maquetas y de sus trajes. Lo cual hace irónico que para las películas de Netflix tuvieran al Godzilla más grande de todos. Devont decidió aceptar el tamaño previsto de Godzilla, asegurándoles que usaría CGI para algunos de sus efectos, pero que mantendría la esencia del personaje. Para cumplir esta promesa, Devont necesitaba un diseño definitivo para el rey de los monstruos. Así que en esta etapa entrarían diversos artistas con distintas ideas de cómo adaptar al personaje. Ricardo Delgado, por ejemplo, quería mantener el diseño original de Godzilla, pero al mismo tiempo quería basar su anatomía en un dinosaurio. Pero a diferencia del Godzilla de 1983, este diseño se inspiraba más en la criatura de las profundidades. Irónicamente, una de las películas que inspiró a Godzilla. Mark McCready tenía una idea similar, aunque su diseño se parecía bastante más al rey de los monstruos. Después de algunos arreglos, el estudio favorecería la adaptación de Ricardo Delgado. En esta imagen podemos ver al buen Godzilla moviéndose en cuatro patas. Personalmente, siento que se vea durable aquí. El grifón estaba un poquito más complicado. Suena muy bonito eso de cuerpo de jaguar y lenguas de serpiente, pero ¿cómo haces eso sin que se vea estúpido? Carlos Juante utilizó los animales mencionados como referencia, combinándolos con el cuerpo de un humano como esqueleto. El resultado, en mi opinión, fue un diseño bastante amenazante e imponente, aunque aún no entiendo eso de la lengua de serpientes. Este es el diseño final de Godzilla de Jan Devont. Ignoren los ojitos, es una maqueta sin terminar. Parece que respeta bastante el diseño original de Godzilla, con la única diferencia de que su anatomía es más la de un dinosaurio y el largo de sus brazos. Giacomo Giasa sería elegido para hacer los storyboards, los cuales les he ido mostrando con la descripción del guión. Con toda la preproducción en su lugar, ya solo quedaba un último reto, ejecutar el proyecto. Mientras el tiempo seguía comiéndose a este Godzilla, Devont se propuso encontrar un estudio que pudiera realizar su visión del rey de los monstruos. ILM, los maestros detrás de Jurassic Park y Star Wars, estaban demasiado ocupados en esos momentos. Eventualmente, consiguieron negociar con Digital Domain, la casa de efectos especiales de James Cameron. James Cameron admitió de inmediato que sería una tarea titánica realizar todo el CGI para la película. Los efectos que Devont quería sí eran posibles, pero requerían una fuerza de trabajo y tiempo gigantescos solo para lograr un par de escenas. Con los diseños ya convertidos en maquetas por el Stan Winston Studio, ya era hora de calcular el presupuesto. Y los números no estaban a su favor. Tan solo con los efectos especiales, la película costaría más de 100 millones de dólares. No importa qué tan popular fuera Devont en estos momentos, una cantidad así de masiva era ridícula para la época. Y para acabarla de moler, Godzilla ya había pasado del año en el que se suponía que iba a estrenar. Además de que Sony Pictures estaba sangrando dinero con fracasos en taquilla como Striking Distance de Bruce Willis y The Last Action Hero de Arnold Schwarzenegger. Peter Goober, quien le había dado luz verde al proyecto desde un principio, tuvo que renunciar a la compañía. Además de otros problemas financieros y legales de la compañía, las cosas no se veían muy bien para el Godzilla de Devont. Sin Goober para cubrirlo, los productores de Sony comenzaron a buscar excusas para cancelar el proyecto o cambiar a la película por completo. La solicitud principal del estudio era eliminar al grifón por completo de la película. Esto reduciría los efectos especiales a la mitad y naturalmente, el presupuesto también. Pero por supuesto, esa era una idea estúpida. Eliminar al grifón significa cambiar a la historia por completo, algo ridículo después de tantos años en progreso. Devont duchó contra los ejecutivos, alegando que el grifón era importante para la historia que ellos mismos habían aprobado antes. Y los ejecutivos respondieron con ideas más bizarras, diciendo que permitirían otro monstruo en la película, pero solo si era una especie de ayudante o secuaz de Godzilla. Oh, Dios mío, los ejecutivos querían poner a Minnie en la película. Tras una serie de negociaciones fallidas, Devont no logró convencer a los ejecutivos y simplemente terminó abandonando al proyecto. Estamos en 1995 y la película se había quedado sin director otra vez. Roland Demerich y Dean Devlin tenían algunas ideas extrañas sobre Godzilla. Y con extrañas, me refiero que no saben una mierda del personaje. Cito, hay una película americana, La Bestia de las Profundidades. Esa película está hecha con animación stop motion. Obviamente, los japoneses vieron esa película y dijeron, Oh, queremos hacer algo así. Pero no sabían hacer animación de stop motion, lo cual era una mentira brutal. La decisión de usar un traje fue por cuestiones de presupuesto. Pero además, Eiji Tsubaraya conocía muy bien la animación en stop motion e incluso llegó a usarla en algunas de sus películas. Terminaron usando un hombre dentro de un traje. Y por eso estaba tan gordo el monstruo. Por eso no podía caminar tan rápido. Ahora con las nuevas tecnologías, no tenemos esos límites y eso es lo que adelgaza a la criatura bastante. Y aquí está Roland Demerich no entendiendo por qué Godzilla es tan grande y lo positivo de que se mueva tan lento. No se sabe con certeza la razón. Quizás fue interés al ver que Devlin abandonó al proyecto. O quizás fue la fiebre después de dirigir Día de la Independencia. Pero Roland Demerich terminó volviendo a interesarse en Godzilla luego de haberlo rechazado tajantemente. Pero si iba a ser a un Godzilla, no iba a ser con ninguna de las reglas impuestas por Toho. Él quería ser su propia versión. Un Godzilla que pudiera llamar suyo. Devlin y Demerich contrataron al artista conceptual Patrick Tatopoulos para diseñar una nueva versión. Demerich quería un monstruo más ágil. Una fuerza de la naturaleza. Una bestia que, aunque fuera grande, pudiera evadir a los militares. El diseño de Patrick, basado más en una iguana que en un dinosaurio, se inspiró más que nada en el amenazante diseño de Shere Khan del Libro de la Selva. El artista hizo énfasis en que la barbilla le daba más personalidad a su monstruo. A los ejecutivos de Toho les debe haber dado un infarto al ver el diseño. Y de hecho, no todos estaban contentos con un cambio tan radical. Entonces, a Emerich se le ocurrió una idea brillante. Oigan chicos, está bien. Este Godzilla no tiene por qué reemplazar al de ustedes. Piénsenlo de este modo. Con mi Godzilla y su Godzilla, van a tener a dos Godzilla diferentes para vender. Naturalmente, esta idea le encantó a los japoneses. Si el Godzilla de Emerich resultaba ser un desastre, simplemente podrían decir que es otro Godzilla diferente al de ellos. Y si resultaba ser un éxito, tendrían dos vacas de dinero muy grandes y una de ellas estaría en Hollywood. Con la bendición de Toho, Emerich estaba listo para hacer todos los cambios que se le ocurrieran al personaje. Mientras investiga los efectos en la radiación nuclear de los gusanos de Chernobyl, el doctor Nico Tatópolos es llamado por el gobierno para investigar unos misteriosos ataques a un barco en las costas de una isla. Tras descubrir una huella gigante en la playa, el doctor se da cuenta de que se trata de un reptil gigantesco, probablemente creado por la misma radiación que afectaba a los gusanos que estaba investigando. Mientras tanto, Genre no es un francés. Eso es todo. Eso es todo su personaje. Genre no siendo francés. Genre no dirige unas fuerzas especiales francesas que intentan deshacerse de esta criatura por cuenta propia. Mientras tanto, la exnovia del doctor Tatópolos, Dios santo, ¿cuántos personajes tiene esta película? Está teniendo un día difícil al no ser reconocida como reportera por su jefe. Con Godzilla llegando a Nueva York, nuestros héroes deben ayudar a detenerlo antes de que destruya la ciudad entera. Déjenme decirles que la primera mitad de esta película, con excepción de los diálogos, hace muy buen trabajo en generar suspenso y expectativa con respecto a Godzilla. Vemos el fruto del poder del presupuesto de Hollywood. Las huellas de Godzilla se ven desde el aire para reforzar el impacto de su tamaño, la cinematografía en el barco nos genera intriga por el monstruo que lo destruyó, e incluso una escena hace tributo a la original cuando escuchamos a un pescador clamar el nombre de Gojira. ¿Y después Godzilla llega a Nueva York? Esta película tiene la marca de Roland Demerich por todas partes. ¿Cabezas militares y de gobierno incompetentes? Listo. ¿Los ciudadanos normales son los únicos con sentido común? Listo. ¿Hay un enfoque en la destrucción de edificios importantes? Listo. Y luego está el elefante en la habitación. Este Godzilla es vulnerable a las armas de los estadounidenses. ¡Vamos! Lo crean o no, eso no es algo que me moleste tanto. De hecho, me agrada la manera en la que Demerich quería concentrarse en esa necesidad que tienen los gringos de disparar antes de hacer preguntas. La mayoría de la destrucción de Nueva York es producto de la impaciencia de los soldados, quienes quieren eliminar a Godzilla lo más rápido posible sin pensar en su plan. Esto me parece un comentario interesante sobre la manera en la que los gringos se ven como los verdaderos héroes de sus películas, cuando realmente lo único en lo que piensan es en destruir. Y sí, muy bonita mi idea, pero todo se va por completo a la chucha cuando todo el mundo festeja después de que se muere Godzilla. Era un momento perfecto para que empatizáramos con el monstruo. Si Demerich quería que no fuera indestructible, claramente quería que nos encariñáramos con él. Pero es que eso no tiene sentido si después de que tenemos una emotiva escena con Tatópolos cara a cara con Godzilla, pasamos a la celebración genérica del Día de la Independencia. Es un cambio de tono tan brusco que parece como si estuviera viendo dos películas distintas peleándose por existir. Y eso que a mí me gusta el diseño de Godzilla. Entiendo las molestias de la mayoría, puesto que es más pequeño y difiere demasiado de las versiones de Toho. Pero a mí me agrada que sea más dinámico y delgado. Le da un poco de personalidad para diferenciarse de los otros diseños. Además, esta iguana gigante probaría que era posible verla con respeto. Pero no sería en esta película. Al final, Godzilla es una película más del montón. Un blockbuster mediocre que imita muchas cosas de Día de la Independencia. A lo que me refería al principio del video es que no es realmente una mala película. Hay cosas buenas que rescatar en ella, pero definitivamente no logra llegar a ser buena tampoco. Pero su historia no terminaría ahí. El hijo de Godzilla sobreviviría para protagonizar su propia serie de dibujos animados. Pero antes de que hablemos de la serie, ¿cómo se nota que Emeridge quería copiarse de los Velociraptors de Jurassic Park con los hijos de Godzilla? Ah, por cierto, Godzilla tiene hijos y es macho. ¡Godzilla es trans, confirmado! Como parte del contrato entre Tristar y Toho, los americanos podrían hacer mercancía y hasta series animadas de la versión que ellos crearan de Godzilla. Y esto llevó a la creación de la serie de Godzilla. Animada por Adelaide Productions, quienes habían trabajado en hombres de negro y extreme Ghostbusters, la serie es esencialmente una versión repintada de la animación de Hanna-Barbera. Claro que sí, Godzilla nos ayudará. Ok, quizá no tan literal. Liderados por Nick Tatópolos, un equipo de científicos recorre el mundo para detener a los monstruos que han estado apareciendo tras el ataque de Godzilla en Nueva York. Cambiando ligeramente los eventos del final de la película, Nick encuentra el huevo del hijo de Godzilla antes de que éste eclosione. Y cuando nace, el bebé cree que el doctor es su padre, por lo que se apega a él con mucho cariño. A diferencia de la serie de Hanna-Barbera, los protagonistas no usan ninguna máquina para invocar a Godzilla. En vez de eso, se explica que Godzilla Jr. está muy encariñado con el Dr. Tatópolos y está dispuesto a protegerlo y seguirlo por todo el mundo. De alguna manera, siempre sabe cuando Nick está en problemas y acude a rescatarlo. A Nick lo acompañan la doctora Elsie Chapman, quien estudia el comportamiento de Godzilla, el Dr. Mendel Craven, ingeniero del equipo y residente nerd, Randy Hernández, un interno que ayuda a Nick y lamentablemente le puso a Godzilla el nombre de G-Man o Mr. G. Mónica Dupré, una agente francesa que trabaja para Jean Reno. Y por último, Nigel, una computadora e inteligencia artificial que siempre destruyen al final del capítulo. Una vez más, los monstruos que enfrenta Godzilla Jr. son todas creaciones originales de Tristar. Aunque aquí se ponen un poquito más creativos con sus diseños. Incluso hay un monstruo basado en Quetzalcoatl. Yo recuerdo la serie con nostalgia. La verdad es que me gustaba bastante. Seguía el mismo estilo de animación que la serie de los hombres de negro y esa era una de mis favoritas. Y además, se tomaba más en serio sus historias que el Godzilla de Hanna-Barbera. Lamentablemente, esta serie tuvo la malísima suerte de salir al mismo tiempo que Pokémon y Digimon. Por lo que fue rápidamente cancelada. Aún así, dos temporadas y 40 episodios en total es bastante respetable para una serie de su calibre. La serie de Hanna-Barbera solo llegó a 26 episodios. Decir que la reacción de los fans al Godzilla de Roland Emmerich fue negativa es ponerlo en términos muy chiquitos. Y no eran los únicos inconformes. La crítica que le había tolerado Día de la Independencia destruyó su película en todos los sentidos. Godzilla no fue un fracaso financiero del todo. Pero definitivamente no superó las expectativas del estudio. Y con el fracaso de Emmerich y de la serie animada en conseguir mantener a sus audiencias, Godzilla abandonaría a los gringos por un largo periodo de 16 años. Pero Toho, por otro lado, ya estaba preparando su contraataque. La estrategia de tener a dos Godzillas diferentes les había funcionado muy bien. Y con las ganancias generadas con el blog Boston americano, estaban listos para continuar con su legado. Toho recibiría al nuevo milenio con un Godzilla renovado y lleno de ideas locas. Gente, ya es hora de la era milenium. Hey chicos, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si tienen la oportunidad, sería genial que apoyaran el proyecto en Patreon para poder seguir sacando videos como estos más seguido. Quiero agradecer por su apoyo en especial a El Espacio del Geek, Dr. Angry Ed, Nikato Salazar, Adriana Pérez Landa, Primaster y por supuesto a Maos Javreel. Te amo linda. Su apoyo en verdad es apreciado y espero que les esté gustando el rumbo que está tomando mi contenido. Espero que tengan un maravilloso día y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!